Así despertaron los agricultores de San Vicente de Tahuatahua, millonarias pérdidas de tomates destinados para las fiestas patrias. Aquí se puede apreciar el hongo, por la humedad ambiental, tanto de la lluvia, aquí no me ha dejado ventilar. Es el lamento de Manuel Cofré, luego de que las inundaciones y la humedad destruyeran por completo su cosecha de tomates, planificada para septiembre. Tenemos una cantidad enorme de agua que no nos va a dejar plantar, porque con esta humedad la planta se mueve. El barro no va a dejar que trabajemos tan luego. Yo creo que por allá a octubre se va a poder empezar a trabajar las tierras. Bajo estas condiciones no pueden plantar. Lo más complejo es que la situación también afectó a muchos agricultores de la zona. Nunca se había inundado. Yo de los años que llevo como agricultor no había tenido este tipo de problemas. Habían cultivos de brásicas, de repollo, brócoli, en algunos sectores que también han sido afectados. En la vega central hoy el tomate está entre los 1.000 y 1.500 pesos por kilo, pero algunos comerciantes estiman que con la pérdida de los sembradíos el valor podría llegar hasta los 2.500 pesos y que incluso el tomate no sería el único afectado. Va a septiembre, que cuando más se consume el tema del tomate, ahí va a haber problemas. Están todos bajo el agua. El cilantro, el perejil, la espinaca, la lechuga. Va a subir bastante el brócoli, la coliflor. Ya la beterraga ya anunció una alza. La gente tiene que prevenir y empezar a adecuar su presupuesto en base a contar de septiembre para adelante porque sí los productos pueden estar escasos. Me parece terrible porque ya recién está bajando un poquito el tomate. Llueve mucho, suben las cosas. No llueven, suben las cosas. Las fuertes lluvias siguen interviniendo y afectando las tierras de siembra. Por eso, desde las asociaciones de agricultores, hacen un llamado para tomar medidas preventivas porque el invierno y el verano vienen complicados. Manuel Cofre ya sufrió las consecuencias y muchos otros agricultores temen porque esta imagen se repita en sus propias siembras, invernaderos que podrían ser historia, como estos que ya están bajo el agua.